¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, profe, vuelve al fútbol peruano tras ocho años, ¿no? Por aquel año 2014 en Alianza Lima, donde logra el torneo del Inca. ¿Cómo se siente? ¿Cómo así regresa al fútbol peruano? Cuéntenos un poco. Bueno, sí, realmente después de muchos años vuelvo a Perú, al fútbol peruano. Bueno, después de un paso por Ecuador, por Colombia, donde he estado trabajando constantemente. Y bueno, contento de estar acá, en una institución como Sport Boy, que tiene una hinchada bastante importante. Y que creo que eso es algo que caracteriza al club, ¿no? Profe, ¿cómo le va? Lo saluda Bruno Ginocchio. Un gusto conversar con usted después de varios años. ¿Cómo te va, Bruno? ¿Cómo va? Bien, bien, profe. ¿Cuál es la idea primordial del funcionamiento, a partir de rendimientos individuales, para que esto de lo que usted pretende se vea reflejado a nivel colectivo en esta temporada 2023 con Sport Boy del Callao? Bueno, estamos, primero que nada, es un equipo nuevo, ¿no? Un equipo con pocos jugadores que quedaron del año anterior. Hemos tratado de ir armando un plantel para esta competencia, con jugadores locales, con jugadores extranjeros que han venido. Y fundamentalmente estamos buscando eso, ¿no? Armar un equipo que sea duro, que tenga conexión en todas sus líneas. Primero, pensando en la defensa, en poder armar un bloque bien duro, fuerte. Y después, ir buscando ese tipo de juego que queremos, que sea un juego intenso, que a partir de la intensidad podamos tener transiciones rápidas por momentos, pero también podamos tener, cuando no le requerimos esas transiciones rápidas, tener un juego asociado. En definitiva, buscar ese funcionamiento. Creo que es importante para eso ir logrando resultados. Nosotros tenemos que ir sumando puntos para ir armándonos de un colchón. Entonces, fue importante el primer partido haber ganado. Y ahora se viene un equipo como Alianza, que es el último campeón, que tiene un gran plantel también. Bueno, usted ha dicho, ¿no? Es muy importante haber ganado el partido frente a Unión Comercio, pero además de haber ganado, y de la forma como se hizo, ¿no? Esta remontada que voltea el marcador sobre los minutos finales. ¿Cuál es el análisis que usted hace en el funcionamiento a lo largo del partido? ¿Cómo vio a su equipo? Bueno, creo que para ser el primer partido que jugábamos 90 minutos, porque si bien hicimos algunos amistosos productos de esta para que hubo, pudimos llegar a ser. Nosotros empezamos sobre los primeros días de enero, 7, 8 de enero, empezamos a tener todo el plantel completo, y habíamos hecho poco fútbol. Y bueno, para mí este fue positivo. ¿Por qué? Porque creo que habíamos hecho merecimiento, sobre todo en el primer tiempo, como para poder llevarnos otro resultado. En definitiva, terminamos sufriendo, porque nos hicieron un gol faltando pocos minutos, y es importante esa remontada en los últimos minutos finales, de empatarlo y de ganarlo, porque eso, bueno, te da una idea que anímicamente y físicamente el equipo está en condiciones porque los goles fueron sobre el final del partido. El equipo no paró de seguir luchando, de seguir corriendo, y eso es importante. Por ahí nos queda en el debe algunas cosas que la hemos estado hablando y estado trabajando en la semana, errores que por ahí se cometieron, y sobre todo en ofensiva, por ahí es muy marcado que erramos muchos goles. Entonces, tenemos que ser más efectivos a la hora de cuando se generan las posibilidades. Si bien es cierto que es bueno generar posibilidades, también es bueno cuando esas posibilidades las concretás y marcas una diferencia, porque después podés manejar los partidos. Entonces, hay muchas cosas, tanto en ofensiva como en defensiva, que tenemos que ir corrigiendo, independientemente de quién sea el rival, sabés que no podés cometer errores. Cometimos un error, una pelota en un saque de banda nos hace un gol. Entonces, hay un error porque hubo circunstancias que se podía haber cortado antes a jugada sin que nos lleguen al gol. Hay cosas para ir mejorando que las tendremos que mejorar con el correr de los partidos. Y, profe, y más aún, cuando se tiene un buen rival el domingo por la tarde, el bicampeón del fútbol peruano, para seguir puliendo detalles, para que no se den, porque es un partido de los más lindos que se viene el fin de semana, ante un rival que tiene nombres importantes, línea por línea, que sabemos lo que significa Alianza Lima a nivel colectivo. Tenemos un gran respeto por el plantel, por el cuerpo técnico, por todo lo que significa Alianza, por su gente. Sin duda que es uno de los partidos más lindos para jugar para los jugadores. O sea que esa parte está garantizada, el hecho de saber que vamos a enfrentar a un gran rival. Pero bueno, tenemos que, en cierto modo, ser atrevidos y saber que esto es fútbol y hay que plantear un partido como para ganar. Profe, bueno, ¿usted se siente conforme con el plantel que se ha armado en Sport Boys, considerando justamente que el torneo peruano es muy duro, ¿no? Se juega en la altura, se juega en el calor, hay muchos viajes de por medio. ¿Cómo califica usted al plantel que tiene hoy por hoy? Yo pienso todavía que el plantel no está cerrado, nuestro plantel, porque hay algunas posiciones que todavía nos falta algún jugador. Sí, está claro que cada equipo se va armando de acuerdo al presupuesto que tiene. Tenemos un plantel corto con algunos juveniles que los tenemos que ir llevando a poco para poder ir dándoles la chance de jugar y que nos ayuden al equipo para esto que estás diciendo, que al ser un plantel corto, un campeonato exigente, un campeonato largo, cuando empiezan a haber lesiones, suspensiones, necesitamos de jugadores, ¿no? Entonces, de acuerdo a todas esas cosas, tenemos un plantel, como te decía, corto, pero que más que nada tenemos que tratar de hacerlo fuerte, ¿sí? De hacerlo fuerte. Sabemos que van a haber partidos donde no podemos jugar muy bien, podemos jugar regular o podemos jugar muy bien, pero a veces te toca perder y hay que saberse recuperar de esas derrotas. Entonces, buscamos eso, ¿no? Hacer un plantel que sea fuerte de la parte anímica también para resolver estas situaciones que te suceden cuando pasa esto de que tenés un plantel chico, ¿viste? Profe, sáqueme una duda, porque lo escuchaba muy atentamente. Cuando usted dice el plantel necesita reforzarse en algunas posiciones para tener un plantel mucho más amplio, si nos podría detallar a qué puestos específicamente. Específicamente, por ahí en la zona defensiva, considero que estamos un poco escasos en la función de zaguero, algún volante más que pueda llegar. Creo que en las posiciones donde nosotros estamos con la expectativa de traer a alguien más. ¿Volante por dentro, por fuera, detrás del punta? No, no, un volante mixto, un volante mixto para tener a alguien más. La última, de mi parte. Mañana es el trabajo táctico. No le voy a preguntar por el equipo titular para el domingo frente a Alianza Lima, pero ¿ya lo tiene en mente o a esa altura de la tarde hay alguna duda de por medio? Te repito, tenemos un plantel chico, hay algún jugador que por ahí está con alguna molestia y que la vamos a evaluar mañana. Sí, tengo en mente, de acuerdo a esto que te estoy diciendo, si va a estar en... el que está lesionado puede llegar a estar o no, lo vamos a definir mañana y quien lo pueda suplantar, sí, lo tengo en mente. Tengo... hemos trabajado en estos días con todo el equipo y en mi cabeza el equipo lo tengo, claro. Mañana cuando estemos en el partido, cuando estemos en el entrenamiento de la mañana ya vamos a ir definiendo eso. Muy bien, profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Deseamos de verdad toda la suerte del mundo para este 2023. Está en un equipo con mucha tradición, con una hinchada lindísima, así que esperemos le vaya muy bien al Bois este año. Gracias. Profe, gracias por la deferencia con Gol Perú, que le vaya muy bien y que sea un poco más seguido este diálogo, ¿no? Porque usted nos nutre a nosotros de mucha información, de análisis y eso nos encanta a todos los que estamos en el mundo de fútbol. Bueno, un gusto de haber compartido con ustedes y cuando ustedes lo dispongan seguiremos hablando. Un abrazo grande para todos. Muy bien, gracias.